Los tres dones que yo te recomiendo para estas navidades, sin ninguna duda. Deseando Feliz Navidad, por todos los suscriptores, este es para ustedes. Dale ritmo a la Navidad, baila y canta sin parar, Javier García les desea amor y felicidad. Feliz Navidad a todos, sin parar, Feliz Navidad suscriptores, a celebrar, Feliz Navidad a todos, volvemos nuestros drones, suscríbete al canal y ten Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, sin parar, Feliz Navidad a todos, sin parar, Feliz Navidad a todos, sin parar, Javier García les desea amor y felicidad. Si puedes permitírtelo, el DJI Mini 4 es el mejor dron en la categoría de menos de 250 gramos que vas a encontrar. Pero recuerda, si tienes el Mini 3, las baterías, aunque las puedes meter y volarlas en el Mini 4, recuerda que te estás pasando de peso, que de esto por ahí no se habla. Y por tanto ya tendrías que aumentar de categoría, tendrías que tener titulación. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando salga la ley, esto se va a mirar, esto que pasa por unos poquitos gramos de 250 gramos, nos lo van a multar. Con la ley en la mano, sí. Ojo, y como aquí todos vamos a pies juntillas con la ley en la mano, los que os habéis comprado el Mini 3, tenéis un serio problema. No podéis utilizar las baterías en el Mini 4, que sí, las podéis usar, pero corres riesgo de que te multen. Y si eres operador, la multa no es pequeña, porque estás volando en una categoría que no es la tuya, si solamente estás volando en categoría C0, tenlo en cuenta. Pero el Mini 4 es el mejor dron que te vas a encontrar de menos de 250 gramos. Y que además tiene canción, que te la pongo aquí para que la escuches, que es tan exclusiva aquí en mi canal. Escucha. Pero el Mini 4 no es tan profe, pero es muy caro, eso sí lo sé, lo sé, oh, huele en el cielo, tan alto y veloz, un juguete moderno, pero es un gasto feroz, su música, rock, a mí su estilo único, Javier García. El Dromini 4, tan revolucionario, un juguete caro, pero siempre necesario, vuela y canta su canción, rock, a mí, rock, a mí, y nos hace bailar, sentirnos tan fríos, Javier García. Bueno, eh, guapa la canción del Mini 4, solo la vas a escuchar aquí, eh, mola. Bueno, el segundo dron que te recomiendo sin ninguna duda, si estás empezando y no quieres gastar mucho dinero, es el Mini 2 SE. El dron fantástico, fabuloso para empezar. Trabaja solamente a 2,7K, pero recuerda, el Mini 4 tiene 4K, 2,7K del Mini 2 SE no es la mitad del 4K, la mitad sería 1080, el Full HD, está por encima, está por 2,7K. Por tanto, no es una reducción tan grande, en este caso del 4K no es un aumento tan grande, por tanto, para empezar está muy bien, la calidad es muy buena del Mini 2 SE para empezar y para no gastar dinero, es el dron que te recomiendo. Si te lo puedes permitir, el Mini 4, sin ninguna duda. El dron Mini 4, tan revolucionario, un juguete caro, pero siempre necesario. Y si quieres tirarte a la gama profesional de inicio, que yo no te recomiendo esto, pero bueno, si en un futuro tú lo que quieres es comprarte un dron profesional que tenga grabación de vídeo profesional, entonces tienes que ir al Mavic 3 Pro, la versión cine trabaja con el formato Pro Rex, que es lo mejor que hay, cada fotograma va con diferentes colores, por tanto, ahí lo que haces es tener mucho matiz, que no tienes con un MP4, todos los de la gama Mini, todos los de la gama Air, cualquier dron de esos trabajan en MP4, con la compresión GOP o grupo de imágenes. Unos colores de un fotograma para una media de 500 fotogramas, que es lo que está establecido, y ahí no hay matices, eso no es profesional, ¿vale? Esta es la recomendación que yo te hago de estos tres drones, que para mí son, cada uno lo suyo, fantásticos. No salgas de ahí si quieres tener buena calidad, ¿vale? Porque es maravilloso. Así que nada, oye, feliz Navidad, nos vemos muy prontito. Saludos de Javier García. Adiós. Javier García El Dromini 4, tan revolucionario, un juguete caro, pero siempre necesario, vuela y canta su canción, Roqueville, Roqueville, y nos hace bailar, sentirnos tan free. Javier García El Dromini 4, tan revolucionario, un juguete caro, pero siempre necesario, ¿vale? Y es el interruptor y no es el no ver. El Dromini 4